Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chavala de Nuevo, vamos a filmar un nuevo episodio de Motosport Manager, chicos. Entonces, volviendo con esto, que son 500.000. Lamentablemente no puedo instalar ninguna pieza mejor, porque no me dejan, y ya me multaron con mucho dinero. Entonces, necesito ganar esta carrera, o que sea en octavo lugar, no ganar, pero si ganarla, bueno, si la puedo ganar mejor, si no, bueno, no importa octavo. La verdad. Les vamos a entrar con la misma gente de siempre. Vamos a mirar un poco esto. Tal vez, podría mover un poco más así esto. Un poco más nivelado, diría yo, ¿no? Posiblemente, no tan, no tanto. Se viene nublado. Tengo que ver, voy a dejarlo ahí. Tengo que ver bien el tema este de... De las entradas... A los Vox, en serio. Se nos va la carrera. Hay que ver. Ok, eso va bien. Entonces, va con buena vuelta. Ya lo pasaron. Hice un buen tiempo, pero lo pasaron de nuevo. Pues voy a entrar al Vox. Entonces, ella está bastante bien con su vehículo, la verdad. Para el net. El otro chico está con problemas. Entonces... Este chico está con problemas. Entonces... Quiero... No. Sin moverme tanto, la verdad. Y esto, yo creo que lo voy a bajar un poco. Ok. Algo así. Voy a probar algo así. No quiero mover mucho acá. Tal vez... Un poco a la izquierda. Veamos. Veamos. Y ya está un poquito mejor. Un poquito mejor. No digamos que guau, que bueno, pero... Está un poco mejor. Yo creo que esto va hacia abajo, ¿eh? Creo que va a aceleración. Y esto creo que va... Hacia un poco más arriba, la verdad. Y posiblemente esto va un poco más abajo. No quiero irme al exceso. Así que voy a ir ahí con eso. Veamos. Si no, ya me quedo con la configuración más antigua. Vamos a ver. O sea, es importante regularlo, ¿no? O sea, me cuesta conducir el coche. Los cándulos. Me cuesta conducir el coche. Voy a volver al box. La verdad. Volvamos al box. Entonces... Veamos, 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 veamos. Antes tenía un 82. Ahora tengo un 79. Entonces, esto... Esto va hacia arriba, yo creo, ¿eh? Eso está bien. Y esto estaba... Antes estaba... Estaba hacia arriba. Así que lo voy a subir un poco más. Veamos qué pasa. Por lo menos, Chu no se ha quejado. Entonces... Salir a la pista. Puedo mejorar un poco más, yo creo. Eso es tan normal. Yo creo que me tiraría por la conducción, ¿eh? Es algo que por lo que me tiraría... Tal vez... Mejorarlo un poco. Veamos qué pasa. Sí, pero ya no puedo hacer nada. Entonces, la velocidad está equilibrada. Son pocas cosas las que... Podrían ser... Bueno, normal, genial. Eso no estuvo... Pero... Veamos, veamos, veamos... Sí, probablemente sí estoy preocupado. Esto es automático. Entonces, esto me tiene un poquito preocupado. La conducción. Y hace mucho sol. Así que voy con neumáticos secos. Y aquí lo mismo. Neumáticos secos, chicos. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Yo sé que se puede. vamos que se puede, veamos qué va a pasar las condiciones de las piezas son excelentes pero estamos yendo todos muy pegados, o sea están todos súper pegados, eso podría ocasionar un accidente la verdad son 25 vueltas yo sé que tengo que llegar antes del 8, o sea no puedo pasarme del 8 tengo que llegar antes del 7, 8 como máximo el auto de él es más rápido que el mío quiere calentar las gomas un poco y yo le voy a decir que no no es el momento todavía vamos a ver y Chubus, realmente Chubus está yendo muy mal en estas carreras, últimamente está corriendo pésimo no debería haber despedido al chico él está como feliz, muer del polvo, no sé qué mierda y bueno, está como el hoyo para nadie es la única, es la que nos cobra más pero es la que ha sacado adelante el equipo pero nos cobra bastante, es así según el contrato que filmó con nosotros tengo 5 vueltas para entrar voy a entrar en la vuelta 11 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y en la vuelta 17 yo creo 11, 17, esos van a ser mis números coche de seguridad qué mierda coche de seguridad es una mierda el coche de seguridad, o sea, chocó un auto pero entrar igual, entrar ahora igual no era el momento creo yo vamos a soltarnos de esto hemos vuelto se demora bastante el coche de seguridad la verdad entonces Parnet está primero y tiene que agarrar un poco de distancia porque dentro de poco vamos a tener que entrar al box así que igual bueno, Anton igual va o sea, ya entró al box hace un tiempo este tipo se ha gastado todas las llantas había así por haber le quedan 12% tiene que entrar al box y esto está perfecto no va a llover y no le queda combustible en absoluto y yo creo que ella Parnet va a pasar esta vuelta entonces en la vuelta que viene va a cambiar neumáticos y va a llenar combustible es la única forma la verdad ella está con combustible bajo ya pero ya va a entrar así que todo está bien vamos rápido, 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 rápido vamos vamos, vamos vamos sale, sale, sale por favor que no llegue la mancha porque una vez que llega la mancha ya se pone un poco más complicado mi próxima entrada es en la vuelta 17 no sé por qué él gasta más la verdad en serio Parnet gasta mucho menos tenemos que llegar a octavos sí o sí bueno si podemos menos que eso mejor pero tenemos que pagar el patrocinador necesitamos esos 500.000 euros entonces voy a entrar en la vuelta 17 así que lo voy a hacer lo voy a hacer sí o sí el tipo entró entró harta gente en la vuelta 15 entonces 6 ¿no? 7 8 9 10 11 12 12 estamos hablando estamos hablando de que 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 voy a entrar voy a entrar voy a entrar no saco nada ya no entrando voy a entrar son 9 segundos es todo lo que hay que hacer y él también va a entrar va a hacer lo mismo y ella va a cambiar a nomáticos nuevos y va a llenarse son 9 segundos 9 segundos tiene que cargar si o si si no no de hecho mira Denbull va yo creo que peor que yo en neumáticos o sea yo por ejemplo he entrado ahora y ya no tengo que entrar más yo ya no entro más o sea ya con esto es suficiente yo creo que gran parte de la estrategia de salir victorioso en esto es saber cuando entrar en el box la verdad y aún no sé muy bien las entradas esta entrada creo que me va a ir mejor que la anterior tengo ese presentimiento ya estando séptimo estoy dentro del patrocinio ya está dentro del patrocinio ya es importante y tengo gente arriba que está con los neumáticos gastados serían 20 21 21 entre 24 25 o sea serían 6 litros yo tengo para 7 vueltas o sea estoy injusto y los neumáticos me dan bien bien yo creo que entré bien esta vez si pudiera ser tercero sería increíble a lo mejor estoy pidiendo mucho pero me encantaría sería como lo ideal vamos a ver qué pasa chicos vamos a ver qué pasa yo no sé yo no creo que ya entre en el box la verdad o sea si si entran en el box van en este momento entrar en el box es perder es perder totalmente perder me mantengo sexto estoy incluso por encima por encima de lo que pide la empresa la empresa pide séptimo como mínimo no quiero quemar neumáticos todavía ni nada vamos a ver un accidente chicos o no 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 pensé que ese era el accidente antiguo no faltan solo tres vueltas los tengo ahí o sea los tengo atrás mío o sea adelante mío al costadito mío faltan dos vueltas voy a voy a acelerar voy a acelerar con los neumáticos voy a acelerar voy a meterle caña a los neumáticos a ver si logro pasar a estos tipos en serio están ahí están ahí o sea podría llegar tranquilamente segundos si es que logro pasarlos falta una vuelta y tengo para tres así que vamos a hacer ruchar vamos a meterle por favor vamos a meterle vamos a meterle esto es una adrenalina pero demasiado grande mira ya es la última vuelta tercer lugar vamos a entrar al podio chicos vamos a entrar al podio vamos a entrar al podio vamos a hacer ruchar hacer rucha hacer rucha con todo con todo con todo con todo con todo no vamos a ganar primero pero no vamos a dejar que nos dañen vamos con todo con todo con todo segundo lugar segundo lugar muy buena carrera chicos muy buena carrera en serio me encantó muy buen lugar muy buen lugar ya entramos ya ya estamos segundo con parnet parnet segundo lugar chú claro chú intro 14 no digamos que es lo mejor pero segundo lugar ya con parnet salvo todo salvo absolutamente todo son 500 mil euros que ganamos más supongo que algún premio que nos van a dar de la carrera por segundo lugar no estoy tan seguro pero creo que sí no creo que nos multen por favor no 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 hay multas Nick chú está acá parnet ha bajado un poco nos llevamos el segundo el segundo puesto 19 puntos y parnet está subiendo en puntajes estamos séptimos estamos temporada esta temporada espero que gane el dragón china este ha apostado por ello ya sabes el dragón china debe estar muy contento con el resultado bien 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 me gusta lo que veo me gusta lo que veo me gusta lo que veo voy a sacar negativo no sería tan bueno la verdad moral la tiene el 100% ha aumentado bastante fíjense que han aumentado bastante el rendimiento con sus mecanismos y eso es muy bueno no hemos perdido tanto dinero esta vez pero estamos perdiendo así que a ver vamos a ver vamos a ver qué onda vamos a ver qué es lo que pasa acá entonces bueno sigamos veamos los correos no sé la verdad que me preocupa un poco el dinero es como lo único que me puede como que preocupar un poco tenemos buena gente o sea tenemos gente que realmente muy buena refíjense en todo el potencial que tenemos para mejorar pero no estos son estos son por segundo lugar fíjense son tres carreras o sea y te dan una prima o sea eso nos saca adelante con algo a favor de dinero pero yo generalmente esos suspicadores no los pongo o sea los utilizo en el auto pero no los pongo porque llegar segundo lugar es algo muy complicado la verdad fíjense que el personal los patrocinios el piloto la sede todo está todo increíble no se han quejado de la plata ni nada no me pregunten por qué entonces dice no hay ninguna diferente premio en metálico el premio y el del último todo se beneficia entonces esto me va a beneficiar a mí o sea voy a a votar que sí probablemente salga que no estos tipos quieren el que gane gane bueno y por favor ganamos no lo puedo creer ganamos es decir entre el premio el metálico del primer equipo clasificado y el del último todos por participar en la competencia entonces eso ha sido bueno vamos a simular eso entonces tengo un millón y menos incluso 600 mil y tengo que ganar plata o sea entonces chicos esto va a quedar hasta acá porque ya sabemos que yo creo que me voy a tirar en el próximo episodio chicos por la segunda posición miren esta carrera como es y voy en la ronda en 9 así que eso chicos eso va a ser así que ya saben cuídense déjenme likes comenten bajo el video si les gusta suscríbanse y ya saben que si bueno disfrutan tanto como yo el canal estar solo por internet háganlo viral y eso me ayudaría mucho así que nada cuídense así que